Hola YouTube, el día de hoy les hablaré de una nota muy curiosa, pues habla de una sirena en Veracruz. Algunos usuarios de redes sociales y hasta medios serios como el diario local presente, reportaron el supuesto hallazgo de una sirena en las playas de Pajapan, al sur del estado de Veracruz. El hecho es que un par de imágenes de lo que parece ser una sirena, como las que conocemos gracias a los cuentos y leyendas milenarias, comenzaron a circular por Twitter y Facebook. Algunos comentaron impactados el hallazgo, otros se mofaron de la incredulidad de los mexicanos. Hubo además quien tras la evidente burla, comenzaron a mofarse de los que si la creyeron y en Twitter compartieron mensajes de burla, eso es todo por hoy, no olviden darme un like, eso me ayudaría mucho. Gracias por ver el video.